¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior de Mr. XCB Shop y en esta ocasión les vengo a presentar este video de un radio Cobra 148, espero que sea de su agrado. Este radio lo preparamos para nuestro compa 1028, el Pony, y va a andar haciendo ruido en el sur de California. Vamos a ver el radio. ¡Hey! Aquí tenemos el Cobra 148 de nuestro compa 1028, el Pony. Bien, este radio como podemos ver tenemos un frente personalizado el cual dice Peterbill en la parte de enfrente, caballito Pony, aquí donde originalmente dice Cobra 148. La iluminación original del radio ahora es color azul, el medidor azul y el selector de canales en color azul. Las perillas con punta de brillante azul también. Detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación LED en color azul. Esto para hacer juego con la iluminación del radio y también la barra de LEDs que tiene en la parte inferior. Aquí podemos ver la barra de LED. A un lado de la caja de llamadores tenemos 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo, el control de volumen para las músicas de fondo. Este estilo de caja es un estilo diferente el cual no tiene cable en la parte de atrás del radio. Todo está unido y como podemos ver la caja es en color naranja, iluminación azul. En los laterales podemos encontrar tapaderas cromadas, su base de uso rudo cromada también, sus perillas para sujetar el radio a la base cromadas con punta de brillante azul. Este Cobra 148 ya todo un clásico es filipino, o sea que este es de los más buscados y ahora con una apariencia de 10. Si tú tienes un Cobra 148 recuerda que podemos dejarlo con este estilo diferente frente, podemos hacer lo que parezca todo cromado y poner el frente a estilo aluminio pulido para que se vea todo parejito en cromo. Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio. Aquí de este lado podemos encontrar los controles para los llamadores de entrada. Aquí de este lado tenemos 6 llamadores de entrada, el cual son 2, 4, 6. Cada switch controla dos sonidos, arriba es un sonido, en medio es apagado y en la posición baja es otro sonido. Este es el modo ruleta, el control de volumen para las músicas de fondo, el modo ruleta para las músicas de fondo y los switches que controlan las músicas de fondo. Estos son dos en este switch y otros dos en este switch para hacer un total de 4. Este switch controla la barra de LED que podemos ver aquí en la parte de abajo, la cual en medio la apagamos, en la parte de abajo es un efecto y en la parte de arriba es otro efecto. Vamos a escuchar el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Este es el llamador de entrada número 3. Este es el llamador de entrada número 3. Este es el llamador de entrada número 4. Este es el llamador de entrada número 6. Este es el llamador de entrada número 6. Cada vez que presionamos el micrófono va a cambiar un tono. Bien, estos fueron los llamadores de entrada. Vamos a escuchar las músicas de fondo. Y esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. Esta es la música de fondo número 4. Estas son las 4 músicas de fondo y de igual manera tenemos el modo ruleta. Solamente lo encendemos y cada vez que presionemos el micrófono. Soltamos, volvemos a presionar. Y lo podemos combinar con los llamadores de entrada. Para que tengamos una combinación totalmente al azar. También podemos combinar entrada con fondo. Ya es totalmente al gusto. Y este es el Cobra 148 de nuestro compa El Pony. Espero que les haya gustado. No olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy el Junior de MrXB Shop. Y nos vemos la próxima.